Con el objetivo de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2, la Dirección de Movilidad Urbana inició la cancelación del asiento del copiloto en las unidades que prestan el servicio de taxis. Héctor Rivera López, titular de esa dependencia, recordó que por acuerdo de su Comité de Salud solo se permitirá el ascenso de dos pasajeros, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Se les está colocando ya una cintilla para cancelar gráficamente, físicamente, dejar cancelada el lugar del copiloto. Ustedes sabrán que la última disposición que tomó el Comité Regional de Salud fue un límite de dos pasajeros en el caso de los taxis y en especial atención nos recomendaron sobre todo los médicos en particular que pusieron mucha atención en evitar que hubiera pasajeros en el lado del copiloto. Quien le haya quitado la cintilla va a proceder inmediatamente la sanción por no acatar las disposiciones. ¿Cuánto será la sanción? 500 pesos aproximadamente. Son 5100 taxis. Se sigue instalando ahorita calcamonías en las puertas del uso obligatorio del cubrebocas para los pasajeros. Dijo que por el momento no contemplan limitar el servicio de transporte público como sucede en la laguna de Durango. Al menos para Torreón no veríamos viable ahorita el poder suspender de tajo el servicio porque simplemente todas las personas que trabajan en una farmacia, en una gasolinera, en tiendas de supermercado, en la misma central de abasto, pues cómo se trasladarían si no es por transporte público, que es principalmente el servicio que se da en fin de semana, sobre todo en camiones. Expresó que por instrucciones del alcalde Jorge Sermiño Infante se realiza de manera permanente la sanitización de taxis y autobuses del transporte público para prevenir la dispersión del virus. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!